Buenos días para todos. Plan Trading en el IS. Estamos llegando a resistencia en marco diario. Lo hablamos ayer. La hipótesis era que llegaba 21.01. Llegó, tocó el objetivo. Teníamos un largo ayer. Ahí. Le damos un 30% de correo. Tengo un buen trade. En 4 horas está ascendido el movimiento. Vamos a esperar que retroceda. Yo tengo una hipótesis. Que esto quiere corregir más. Al 23.8. Tengo esa hipótesis. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que retrocede para mi pano de corto. Si da señales de corto, si da ese corto. Por ahora en el IS aquí hay una formación en desarrollo. Después un doble piso. Interesante. Ahora. Ahora está ahora el volumen de reducido. El volumen empieza la apertura. 8 y media. Colombia. 9 y media. Ahora. New York. Vamos a esperar. A ver cómo lo vemos. ¿Por qué operan estos activos? Se pueden entrar en algunos. Son los activos más líquidos del mundo. No hay más volumen. Y cuando hay mayor volumen. Los patrones. O los niveles. Tienden a desarrollarse mejor. Lo que hace que un patron se desarrolle el volumen. Bueno. Dow Jones. Lo mismo historia que el IS. Estivando la resistencia en marco diario. Vamos a esperar. A ver cómo se va comportando. Este ya llegó 4 horas. Momento extendido. 4 horas. Pues le queda de falta. Correcciones. Por ese lado. En 15 minutos. Vamos a ir. Un map en desarrollo. No la entramos. Pero yo lo veo. En el 18062. Por ahora. No lo veo. Por el volumen. Que hace ahora muy disminuido. Petróleo. Una formación en P. En marco diario. Formación en P. Esto es muy alcista. Bastante alcista. El mercado es histórico. Aquí corrigió. Miren este clúster. Este. Sector que hizo acá. De congestión. Y una disputa. Entre. Compradores. Y vendedores. Sí. Acá. También. La hipótesis. Mía. Es que. Van a ganar los compradores. Semana del petróleo. Miren. En esa fortaleza que tiene. Eh. Vamos a ver hasta dónde nos lleve la fortaleza. Por ahí vamos yendo. Pienso que debe consolidar un poco más. Para entrar en un patrón de calidad. Bueno. Y en cuatro horas. Eh. Sigue siendo una gran P. Una gran P. Como lo vemos acá. Esto es alcista. Esto es alcista. Con. Esto casi por. Negativo. Con negativa. Pero se ve que está muy plano. Es cuando está en movimiento. En congestiones. Euro dólar. En euro dólar. Puede ser un mínimo mayor. Lo hemos hablado. Hay que mantener. La doble hipótesis. Estar pendientes. Si. Es largo. O es corto. Pero yo creería. Que eso es un mínimo mayor. En cuatro horas. Se mueve. Un desarrollo. Pues desarrollo. Esa madrugada. En la. La B. B, 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 B. Por acá. ¿Cómo se operan las Bs? Entrada acá. Esto va. Una entrada acá. Entrada en los mínimos. Esto en los máximos de la B. Y ya se empieza a hacer la gerencia. Mirando a la izquierda. Por ahora. Les toca. Si que están llegando a niveles de. Sobre. Venta. Este nivel. Vamos a mirar a ver. Si este rebote puede ser. Comprable. Para comprarlo. Esperar el retroceso. O el rebote. En general. Para venderlo. 1, 0, 7, 18. Un nivel. Lo que fue soporte. Ahora es resistencia. Este nivel. 0, 7, 19. Bueno. Esto es lo que tenemos para hoy. Inquietudes. Preguntas. Acerca de abrir cuenta real. Lo que necesiten. Maneja plataforma. Me comentan. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien. Vamos. Gracias.